hola amigos sean todos bienvenidos hoy vamos a traer un programa sobre reproducción pero vamos a incursionar nuevamente en el tema de la sincronización hay muchas personas que me están diciendo que los resultados no son los esperados que han tenido algunos inconvenientes otros por el contrario muy buenos resultados para conocer un poco más a fondo la sincronización para saber cómo funciona realmente qué es lo más eficiente cómo debe funcionar de una forma correcta invitamos a nelson técnico orofino especialista en reproducción quien nos va a contar un poco los tips adecuados para poder manejar una sincronización de una forma eficiente para lograr que esa sincronización realmente sea efectiva y logremos muy buenos resultados en los porcentajes de preñez de cada una de nuestras ganaderías las herramientas están ahí para que las utilicemos pero hay que hacerlo de la mejor manera posible lograr unos buenos resultados determinará que la inversión que hacemos en este tipo de protocolos realmente sea funcional y realmente sirva por tanto escuche muy bien con mucha atención porque hoy vamos a conocer mucho más de esta valiosa herramienta conoceremos a profundidad y determinaremos cómo nosotros lo vamos a manejar de acuerdo a estas recomendaciones en nuestras ganaderías así que les quiero pedir a todos si les gusta este vídeo al final de no olviden regalarnos ese valioso like y a los que les guste nuestro canal no olviden suscribirse les doy la bienvenida y espero que disfruten este vídeo de hoy quieres desarrollar un proyecto ganadero no has sabido cómo hacerlo necesitas quien te ayude en la distancia nosotros tenemos un servicio muy económico para que podamos ayudar a todos los proyectos ganaderos en la distancia a desarrollar el proyecto de una forma eficiente y que sea muy rentable contáctanos muy buenos días mi nombre es nelson vanegas yo soy médico veterinario especialista en reproducción técnico de urofino para eje cafetero valle del cauca uno de los principales problemas que tenemos en la ganadería son los días abiertos cómo podemos mejorar esos días abiertos reducirlos y poder tener esa pan helada quería por año uno de los principales fines que hoy tiene la ganadería es buscar tener más crías al año y donde más se afecta es precisamente lograr disminuir estos días abiertos los cuales se dan por problemas de fertilidad o problemas de buscar que estas vacas nos entre en calor por eso aparece una gran oportunidad como son los protocolos de sincronización para hacer programas de inseminación artificial a tiempo fijo es la sincronización la herramienta perfecta donde podemos preñar sin ningún inconveniente y siempre vamos a obtener los mejores resultados la ya tf partiendo desde la sincronización es una herramienta que nos va a dar mucho la mano pero no es la panacea o la única alternativa ya que la reproducción depende de muchos factores los cuales estamos hablando nutrición manejo el mismo clima el cual nos va a hacer que las variables nos afecte la fertilidad de un ato pero sin lugar a dudas la ya tf y la sincronización de la mano son una excelente herramienta para mejorar la fertilidad dentro de un predio necesitamos hacer una palpación antes de hacer cualquier tipo de protocolo de sincronización antes de iniciar un protocolo de ya tf es muy muy importante que iniciemos con un chequeo reproductivo esto que nos indica ver el estado actual de las vacas si realmente están en un anestro total o si ya hay una actividad ovárica restablecida si hay vacas con algunos problemas reproductivos por ejemplo como endometritis los cuales entraríamos a corregir previamente también nos sirve para evaluar la condición corporal de la de las vacas porque como lo dije anteriormente si nosotros no tenemos animales muy bien nutridos los protocolos de sincronización pueden no tener los resultados esperados muchas veces no tenemos en cuenta la condición corporal del animal y a veces hacemos protocolos como estos sin consultarla sin tener en cuenta esa condición corporal del animal realmente si tenemos animales delgados en malas condiciones corporales lograremos que entre en celos y que sea preñada indudablemente antes de iniciar un protocolo debemos hacer una previa evaluación de nuestros ganados y antes de iniciarlos si es necesario nosotros hacer unas mejoras en la alimentación hacer unos previos tratamientos entonces podemos utilizar una progesterona de larga acción inyectable la cual nos va a ayudar a mejorar la ciclicidad de aquellos animales que vamos a entrar al protocolo de sincronización vacas 10 días antes y en novillas se puede utilizar 24 días antes si no utilizamos estos protocolos de sincronización estamos perdiendo dinero indudablemente si nosotros hacemos cuentas o miramos los costos de una producción y evaluamos el costo de un día abierto podemos evaluar el costo beneficio y podemos ver que la sincronización es la alternativa que hay en el momento para poder generar ingresos en un en una finca mejorar las tasas de preñez para conseguir esa tan anhelada cría al año es fundamental utilizando la sincronización que tasas de preñez podemos alcanzar la tasa de prens por ejemplo en muchas fincas cuando se hace una evaluación inicial podemos ver que la tasa de preñez o el índice de fertilidad de la finca más bien estamos hablando de un 40 por ciento esto que nos quiere decir que de cada 100 vacas que nosotros deberíamos tener preñadas sólo preñamos 40 si nosotros utilizamos un protocolo de ya tf de sincronización bien hecho podríamos hablar de una tasa de fertilidad superior al 70 por ciento es decir 30 crías más en un lote de 100 vacas que muy seguramente le va a pagar todo el protocolo y le va a dejar dinero si utilizamos la sincronización que es más recomendable utilizar monta o utilizar inseminación a tiempo fijo al hacer esta combinación obviamente a la serie atf usted puede abarcar una gran cantidad de hembras cuando usted utiliza monta controlada usted va a tener una limitante y es que debe tener una gran cantidad de toros para para manejar un número considerable de vacas si su dato es pequeño usted lo podría hacer de esta manera con monta controlada pero si es una toda grande la verdad no no es la mejor alternativa lo mejor es que trabaje la inseminación artificial cuando utilizamos un protocolo de sincronización la vaca no queda preñada durante ese protocolo utilizando la inseminación artificial esa vaca vuelve a levantarse a los 20 21 días nuevamente en celo y podremos utilizar nuevamente la inseminación o podemos repasar con un toro algo muy importante que también hay que tener en cuenta en los protocolos de sincronización es que aparte de querer preñar el animal en ese momento lo que también buscamos es sacar aquellos animales de ese anestro y muy seguramente a los 20 días van a estar en calor y ahí los podían los podemos inseminar o en ganaderías de carne lo que se recomienda es tener un toro el cual sirva estos animales y hay estudios que nos demuestran que al haber hecho este este protocolo de ya te efe y luego haber colocado toro logramos una fertilidad en este loto superior al 85 por ciento en ganadería siempre nos vamos a costos y siempre miramos los números y siempre estamos pendientes realmente lo que se amortice lo que es rentable un protocolo de inseminación tiene un costo aunque el costo de ese protocolo no es barato realmente vamos a tener una amortización de esa inversión que hacemos en esos protocolos de sincronización el costo realmente no es tan alto cuando nosotros comparamos con lo que vamos a obtener dicho de una manera en números para que se entienda un día abierto lo podemos tasar en 20 mil pesos un ciclo de una vaca nos demora promedio 20 21 días es decir que son 400 mil pesos que nos costarían ese ciclo de ese animal si nosotros lo miramos contra un protocolo que está por el lado de 40 50 mil pesos significa que nosotros ya automáticamente estamos ganando en la finca nos acostumbramos a hacer muchos procedimientos porque es costoso tener un veterinario permanentemente considera que un protocolo de sincronización lo podemos hacer en la finca sin ningún problema los protocolos de sincronización son una tecnología y deben estar disponibles pues para todo tipo de ganadero que es lo importante cuando usted va a iniciar un proceso apoyes en un profesional que lo pueda capacitar tanto al ganadero como puede capacitar a todos los operarios para que entiendan el porqué de utilizarlo y el cómo porque este es uno de los grandes problemas que se han visto en muchas ganaderías que se quiere implementar sin tener la previa capacitación y por eso muchas veces fracasa ahora al principio hablamos de la importancia de la palpación pero qué pasaría si yo utilizo un protocolo de sincronización sin haber palpado antes si usted hace un protocolo por su cuenta y no ha tenido la asesoría o haber hecho la previa selección de los animales puede correr riesgos uno de que va a colocar animales que estén en baja condición dos animales que estén en un completo anestro y no se hayan trabajado tres que adicionalmente usted no sabe manejar los medicamentos de manera indicada cuatro que la nutrición de los animales no puede estar en óptimas condiciones entonces estos esta suma de factores hace que el resultado no sea lo esperado frecuentemente recibo preguntas de qué puedo ponerle a mi vaca para que la vaca entre en celo que si hay algún tipo de hormona un medicamento es conveniente utilizar algún tipo de medicamento hormona o es más conveniente utilizar un protocolo de sincronización digamos que basados en protocolos anteriores antes de saber hoy mucho más sobre la fisiología reproductiva de las hembras se recomendaban ciertas hormonas buscando que las vacas entrar en calor pero muchos de estos celos son realmente falsos y la fertilidad que se espera no es la esperada hoy se recomienda utilizar protocolos de ya tf porque son la alternativa de vanguardia y adicionalmente pues tiene cada protocolo una variable dependiendo donde estés y con qué tipo de ganadería te enfrentes es muy diferente un protocolo en una lechería especializada a una ganadería de carne entonces eso hay que tener en cuenta y por eso es tan importante que un profesional con los conocimientos en reproducción lo puede asesorar para que realmente tenga el éxito esperado existen protocolos diferentes para vacas y novillas los protocolos de sincronización inicial hay un protocolo base en el cual nosotros colocamos un dispositivo de progesterona al día 0 y colocamos benzoato de estradiol dos centímetros al día 8 estaríamos retirando este dispositivo colocamos prostaglandina colocaríamos gonadotropina coriónica equina y colocaríamos un centímetro de de cipionato de estradiol o al día 9 en cambio de usar al día 8 el cipionato al día 9 colocaríamos un benzoato y al día 10 en semana inseminaríamos este es un protocolo base ya dependiendo de las características del predio de las exigencias de los animales podemos adicionar o subir o disminuir las dosis dependiendo de lo que necesitemos y existen diferentes razas y diferentes cruces cada uno debe tener un protocolo diferente o se puede trabajar con un mismo protocolo hay que tener ciertas consideraciones ya que algunas son más susceptibles a las hormonas que otras entonces por ejemplo el bosíndicus es una raza mirando las novillas mucho más susceptible a la progesterona entonces hay que hacer unas adecuaciones versus a las razas boustaurus que tienen un comportamiento diferente recomendaría sincronizaciones utilizarla en fincas pequeñas medianas o grandes o es igual sirve para todas por igual la sincronización se recomienda en ganaderías grandes en ganaderías pequeñas en ganaderías de leche ganaderías de carne doble propósito está recomendada para todas las explotaciones recuerden que esta es una alternativa que nos va a ayudar a mejorar la eficiencia reproductiva porque donde no hay partos no hay leche o no hay carne por lo tanto se recomienda para todos los sistemas sin tener en cuenta el tamaño de la explotación tienes un espacio pequeño quieres aumentar las cargas no tienes más alimento los pastos de corte es una gran herramienta nosotros tenemos a disposición de todos ustedes diferentes tipos de semillas para que establezcas en tu finca tu banco de semillas y repliques este banco de semillas en mucho más pasto contacta con nosotros que tenemos la semilla que tú necesitas bueno primero darle las gracias a nelson por acompañarnos hoy por sacarnos de tantas dudas por aclararnos y decirnos cómo es la mejor forma de trabajar las sincronizaciones cómo debemos hacerla por supuesto siempre en compañía de un profesional cuando no tenemos experiencia por supuesto no sincronizar si nos hemos faltado no sincronizar si no hay una vaca en buena condición corporal si tenemos vacas enfermas si hay vacas que no sabemos si están o no están preñadas sincronizar la significaría poder tener un riesgo de aborto de esa cría por tanto hay que siempre planificar saber cómo se maneja el protocolo invertir en un buen protocolo y desarrollarlo de una forma eficaz siempre acompañado con un profesional que nos oriente que nos ayude que nos diga cómo debemos hacerlo y que nosotros podamos aprender a desarrollarlo de una manera eficiente si les ha gustado nuestro programa del día de hoy no olviden regalarnos ese like si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse nos vemos en una pronta y próxima oportunidad hasta siempre muchas gracias